Sigue la corrida, el Blue ahora en 4.87, el paralelo, el ilegal, anduvo cerca de los 500 hace un rato. Tuiteó Sergio Massa, dijo, vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación, pero en línea con eso, lo más importante tal vez, es que ya hace explícito y reconoce, que habló con el fondo para, dijo tal cual, rediscutir el programa, ¿no? Bueno, se viene una rediscusión entonces del programa. Bueno, Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, desde Casa Rosada salieron con la línea, esto es un boicot de la derecha, ¿no? Culpando a la derecha por la suba del Blue. Alberto Fernández ratificó a Pese en el Banco Central, hasta Axel Kicillof, desde Brasil, en una reunión con Daniel Scioli, habló al respecto y acusó también a la oposición de cometer sabotaje contra la Argentina. Por favor, Alfredo Zayat, explícanos esto, viejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por atendernos. Y por ahí, no sé, si es más fácil o más difícil de explicar que cómo juega, cómo lo para Gago a Racing, pero bueno. No, de Racing mejor hablar en otro momento, Alfredo. No hablamos, lo hablamos en otro momento, cerramos juntos en otro momento. Sí, total. Bueno, che, a esta hora, ¿qué está pasando? ¿Qué es, en este momento, lo que vos estás observando, Alfredo? Bueno, ahí salió Maza claramente a decir que está interviniendo el mercado y va a intervenir el mercado todo lo que sea para tratar de frenar la corrida. Lo dicen otras palabras, pero es así. Entonces, tanto en el mercado de lo que se llama el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, tratando de frenar la suba. Tenía en cuenta, por ejemplo, el dólar MEP llegó casi a 4,90, y ahora está a 4,60. O sea, esto es bueno, es malo, no, no, no. Yo simplemente te digo, obviamente, que estás dentro de... Yo lo que digo es que en Argentina ya hace 15 años estás en un ciclo de corrida permanente. Claro. Y cada tanto tenés fogonazos, situaciones de mayor tensión. Y no voy a hacer todo ese recorrido porque sería larguísimo, pero es para poder entenderlo. Sí. Y bueno, ¿por qué? Porque no hay dólares suficientes. No hay. No hay en el Banco Central y en lo que incluso genera la economía argentina para satisfacer la demanda de diferentes sectores sociales y de diferentes sectores productivos. Entonces, uno va a decir, hay dólares en Argentina, sí sobran dólares en Argentina, pero no lo tiene el Banco Central. Claro. Entonces, y entonces hay diferentes momentos para tratar de explicar cada uno de ellos por qué. Hoy yo creo y yo lo concentro en un aspecto fundamental, que es la renegociación del acuerdo con el fondo. Entonces, hoy en la práctica no hay acuerdo con el fondo, porque se cayó. Ya está caído, ¿no? Prácticamente. Y si no cumplís, digamos, en la formalidad no aparece eso. En la formalidad no aparece y no te lo van a decir y no van a decir. Pero hoy no tenés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una situación así genera incertidumbre. ¿Pero por qué genera incertidumbre? No porque el fondo sea bueno, sino porque estás en una situación de fragilidad cambiaria y financiera. Entonces, teóricamente va a haber dólares del fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y además necesitas dólares. Para mantener cierto nivel de actividad económica. Y un poco es lo que se está negociando con el fondo. Que adelante los desembolsos y que la Argentina tenga mayores pagos al fondo el año próximo. Pero lo que pasa es que el fondo, los técnicos del fondo, no la línea política que viene de Estados Unidos y que le dicen que tienen que negociar, y dicen, che, pero acá en los acuerdos, cuando tenés una situación de un país que le faltan dólares y tiene un shock, como la pérdida de dólares por la sequía, o sea, tenés un shock negativo del sector externo y hay que devaluar. Eso dicen los manuales del fondo. Y la Argentina dice, no, no voy a devaluar, porque si yo devalúo tengo un shock inflacionario, daño electoral, es un desastre. Game over, ¿no? Una devaluación, sí, claro. Claro. Ahora, Alfredo, en ese sentido, ¿tiene el gobierno las herramientas, los instrumentos y los recursos para evitar esa devaluación? Bueno, herramientas tiene, recursos no tanto. Claro. Justamente ese es el punto de la negociación. Y el punto de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que se le pide al fondo? Es, bueno, adelantar ese bolso por 10 mil millones de dólares. Entonces, ahí vas a tener un poquito más de recursos. Pero es una situación de bien de coyuntura para llegar más tranquila el gobierno a las elecciones de las PASO, a la primera vuelta y después la entrega del gobierno en diciembre. Es bastante largo ese tránsito. Entonces, vos lo que tenés es esa dificultad. La herramienta, siempre tenés herramientas si las está utilizando, lo que es la venta de bonos, el control sobre las operaciones que realizan los exportadores, lo que hacen el sistema financiero. Pero siempre sobre una base que, vuelvo a repetir, digamos, una situación de fragilidad financiera, cambiaria, y en un año electoral. Y no es que hay un acuerdo político, por el contrario, entre oficialismo y oposición, por el contrario. Entonces, vos tenés a una oposición que quiere incendiar el rancho. No es que quiere que se estabilice la economía. Sí, Jera. Ahora, Alfredo, ¿no se están agotando también esas herramientas, así como los recursos? Digo, hace poquito, fueron dos semanas, diez días, lo de los bonos en dólares, para que supuestamente no suba tanto el dólar MEP, ¿no es cierto? No, los recursos los tienen, no es que están ahí agotados. Tienen muchos bonos. Por eso, lo que yo te decía, digamos, el dólar MEP bajó, como lo que te decía. O sea, digamos, bajó mucho, no, bueno, está bien, pero es como que había llegado, no sé, a casi 4.70, 4.90, ya ni se me va los números. Ahora está a 4.59. Entonces, bueno, si vos agarrás y ves eso, decís, bueno, se frenó la corrida. Bueno, se frenó la corrida porque del otro lado apareció alguien que tiene bonos, que es el Estado, Banco Central y otros organismos públicos, es decir, bueno, vamos a frenar el alza. Pero hay un, vuelvo a repetir, digamos, para que se entienda, digamos, tenés una base de corrida permanente. Claro, claro. La base es de corrida permanente y vos vas a tener momentos de mayor intensidad, como el que estamos viviendo. Tenés que identificar qué es lo que pasa, por qué se da en ese momento. Lo que yo lo identifico es lo que pasa con el FMI. En otro momento, por ahí, fue otra cosa. Claro, claro. Lo que pasa es que siempre vas a tener eso. ¿Por qué? Porque tenés fragilidad. ¿Y por qué? Porque no tenés dólares. No hay dólares. Claro. En una economía bimonetaria. Esto es una de las particularidades que tiene la economía argentina con respecto al resto de otras economías, más aún, es una economía de desarrollo intermedio. No hay país en el mundo que tiene esta particularidad como la argentina. Estamos hablando con Alfredo Zayad. Bueno, si se confirma entonces lo que ya anticipó Maza, y un poco lo que vos estás explicando, que el acuerdo ya está caído y que hay que rediscutirlo, eso hoy es, digamos, la próxima orilla. ¿Cuál sería eso, que haya una confirmación? Sí, yo creo que si se cumple, el cronograma es el jueves, va una misión de la Argentina, va Gabriel Rubinstein y Matt Curry y La Baña, o uno de los dos, que se definiría ese nuevo acuerdo. Digamos, eso es lo que está previsto, junto con que el jueves también va a hablar Cristina sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, mostrando un peronismo unido, casi todo el peronismo unido. Sí, lo de Cristina además ya lo anticipa desde el título, ¿no? La Argentina circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión. O sea, al hueso el jueves. Por último, Alfred, está también Alberto Fernández, Maza, salió Casa Rosada, ¿no? Gabriela Cerruti, incluso Axel Kicillof, todos más o menos en la misma línea de apuntarle a la oposición, en distintos términos, ¿no? O a la derecha o lo que sea, de estar haciendo una especie de sabotaje, ¿no? Por estas horas, por estos días, algo que ya había denunciado Chodos. ¿Cuánto de eso crees que hay? Y en todo caso, ¿qué impacto efectivo tiene en lo que ya está sucediendo y en las complicaciones ya estructurales que tenemos? Lo objetivo es que sí, que intervinieron. Y intervinieron con esa lógica para que el FMI no adelante los desembolsos porque ellos se consideran que van a ser gobierno el año que viene. Entonces dice, ¿y entonces el año que viene dónde van a estar esos dólares? Voy a tener que pagarlos. Entonces es como que piensan que se les complica su gestión económica a partir del 2024. Un poco es eso, digamos. Y sí, y no hay un acuerdo político. Digamos, en su momento lo hizo sin ningún tipo de búsqueda de contraparte ni de acuerdo cuando, ¿te acordás que ganó las PASO Alberto en forma demoledora y le regaló en forma graciosa a Macri diciéndole que está bien el dólar a 60? Sí, sí, claro. También igual pidió que no se desembolse la última parte del acuerdo que había firmado Macri. Sí, pero ya ahí después vino el acuerdo, porque ahí ya el acuerdo estaba caído. Claro. El acuerdo ya estaba caído y entonces... Pero no hay acuerdo político en Argentina para evitar estos dramas cambiarios, porque ya vamos a traducirlo después, porque qué es lo que le pasa a la gente. Esto después se traslada a precio, esto después se traslada en caída del poder adquisitivo, digamos, pérdida del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, incremento de la pobreza monetaria y bueno, así estamos. Bien, Alfredo Zayad, lo leen en Página 12, lo escuchan también, obviamente, como con la mitad del equipo de Maldita Suerte. Sí, claro. El Cheque en Blanco, medio equipo de Maldita Suerte es Cheque en Blanco. Sí, por supuesto. Así que ahí están. Y también creo que acaban de grabar una sesión de emergencia de Truco Gallo, ¿no, Alfred? Qué bueno, Truco Gallo. Acabamos de terminar eso. Sí, de urgencia, ¿no? Tratando de explicar todo esto. Sí. Así que ya lo van a tener disponible también en Spotify, con Toñeti y con Ibañez. Alfred, gracias viejo, un abrazo grande. Un abrazo grande. Muy amable. Alfredo Zayad, charlando y tratando de explicarnos y de ponernos en estado de situación en un momento de mucha incertidumbre, ya cerró finalmente la jornada de hoy con el Blue a 4.90. Y bueno, y después, qué impacto tiene eso en la diaria, en la real, lo que charlábamos también. Y la confirmación, entonces, tanto de masa, como aparentemente ya empieza a sugerir el FMI de que el acuerdo, así como estaba, está caído. Hay que esperar a ver si jueves o viernes hay novedades. Y también la expectativa de qué va a decir Cristina sobre todo esto, ¿no? Sí. Porque ya a esta altura, más allá de si es o no candidata, de si dice a quién o no hay que votar, de si hay paso o candidato de consenso, qué dice de esto que está pasando por estas horas y del acuerdo con el FMI internacional y hacia dónde ir en esa línea. Así que bueno, la expectativa también para los próximos días. Esto va a seguir, es día a día, es breaking news permanente con el dólar en la Argentina. Un país unido por la radio. Nuestra radio.